Entonces, y además, como son cosas de viejas, esas cosas dicen así, en esos ámbitos, ay, son cosas de viejas, una dijo, pues que la violaron, ay, pues que se aguante como, ay, no estaría tan buena, ¿no? Cosas así dicen. Entonces, resulta que el señor puede andar con toda impunidad, cuando además había una denuncia previa por el mismo delito, para el mismo sujeto, con el mismo modus operandi, por otra mujer que también está en total impunidad, porque ni siquiera le han dado curso a su proceso, al de María José. Entonces, estas son las situaciones con las que se enfrenta una mujer que denuncia un delito grave, como es una violación, y suponiendo sin conceder que fuera una agresión sexual, a ver, ¿por qué a los hombres no les pasa eso? Una mujer, ah, no, es que no la violó, nada más la manoseó, nada más la tocó. Oigan, ¿de veras es algo leve? O sea, algo que ocurrió sin el consentimiento de la víctima y está bien, es algo que permite que el señor ande por ahí manoseando a otras o abusando de otras. Esas son las cosas que no son admisibles, y a pesar de que hemos avanzado tanto en la legislación, sigue habiendo esto. Y todavía el fiscal de Guanajuato se atreve a decir que, para que no andemos hablando ahí nada más, de esas cosas, que vayamos a las audiencias públicas, ándale, a hacer un show, las audiencias para una víctima de violación. Entonces, es indignante el trato y Regina y María José cuentan con todo nuestro respaldo. Fuera Samarripa, fuera Samarripa, fuera Samarripa. Bien, aquí hace unos meses habíamos insistido en que se tenía que ir el fiscal Samarripa, que lo siguen solapando la mayoría panista en el Congreso del Estado de Guanajuato. Esta es una prueba más, una razón más para que el fiscal, amigo del gobernador, se vaya de Guanajuato. Le está haciendo mucho daño a la sociedad del Estado de Guanajuato que siga el fiscal.